Terror y nada más Presenta Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida Marca ya me gusta Un me gusta es un gracias Nuevo contenido de terror y nada más Me gusta Gracias Gracias ¿Cansado o chada de visitar canales donde eres un número más? ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña comunidad de nuestro canal en Youtube Y participa Alimenta a la comunidad terror y nada más El amor verdadero Desde aquel fatídico día de difuntos Cada día cuando el sol comenzaba su implacable descenso dando paso a las tinieblas Cogía las llaves de mi automóvil Y me acercaba al viejo cementerio de la ciudad Al llegar Una enorme verja de hierro me daba la bienvenida Repleta de motivos macabros De seres Que ni la imaginación del mejor autor del horror Podría describir Iniciaba así mis paseos nocturnos Por aquellos caminos estrechos y desvencijados Cubiertos ambos lados de lápidas de todas las formas posibles Algunas de ellas eran acompañadas de las más fúnebres y grotescas figuras Ángeles que lloraban a su inquilino Lobos aterradores Que cuidaban con sus enormes fauces que aquel suelo santo no fuera nunca profanado Demonios que parecían celebrar la muerte del desdichado cadáver Que en las profundidades de aquella tumba Probablemente no era más que suave polvo En un ataúd de madera corrompida Y así muchas más estatuas y cenotacios me acompañaban en cada paseo Cada noche en el viejo cementerio de la ciudad Qué tranquilidad se respiraba en aquel tétrico lugar Sin duda la paz más grande de este mundo Se encontraba en aquel viejo camposanto Mis preocupaciones desaparecían de un plumazo al cruzar aquella verja Y no volvían a mí hasta dejar atrás aquel magnosario Coronado de esventos cipreses Es curioso Pero en todas las caminatas que he disfrutado entre marmoreas tumbas Nunca me encontré con nadie O debería decir más concretamente Con casi nadie Porque ahora te voy a revelar mi gran secreto Y debes prometerme que a nadie lo desvelarás jamás ¿Estamos de acuerdo? Bien, bien Acércate Aquí es donde conocí a la que ahora es mi compañera Mi musa Mi amor verdadero Desde aquel día no me separo de ella ni un instante Y lo compartimos absolutamente todo Y lo mejor es que a ella también le encanta pasear por el viejo cementerio de la ciudad No hay almas más felices sobre la faz de la tierra ¿Quieres saber cómo la conocí? Claro, te lo explico en un momento y luego acabamos con lo que hemos venido a hacer Andaba yo paseando una noche por la parte más antigua del cementerio Seguro que la has visto La que tiene las tumbas cubiertas de musgo y lápidas medio caídas Sí Veo en tus ojos que sabes a lo que me refiero Bien, continúo Pues deambulaba yo por allí, acariciado por la luna Cuando vi unas extrañas sombras moverse por las paredes del decrépito panteón Me extrañó al principio Pero al pensar que habría allí alguien más Se me heló la sangre Cuando recuperé el aliento Decidí acercarme al panteón y averiguar cuál era el origen de aquellas sombras funestas Pensé que sería algún animal despistado Y el miedo que sentí ya se había apaciguado quizás por mi costumbre Aquellos lugares extraños y tétricos Asomé la cabeza por la entrada al decrépito edificio mortuorio Y observé que la pequeña verja de metal oxidada estaba entreabierta Bajé los escasos escalones que daban al interior Y retirando la verja de mi camino Entré En el interior varias esquelas labradas en la roca adornaban las paredes Y por antiguas eran absolutamente elegibles Por un pequeño ventanuco en la parte superior Penetraba en aquel momento un haz de fría luz Proviniente del amenazador aruna llena Que de absorto unos instantes ante la belleza del espectáculo Entre las caprichosas sombras de huesos y crespones Allí estaba ella Era una mujer preciosa Lucía un elegante vestido de noche de negro terciopelo Y bastante ajustado Remarcando sus maravillosas curvas Su pelo era largo y oscuro como la muerte Sus ojos negros como la zabache Su sonrisa iluminaba con su gracia Aquel pútrido lugar de muerte y reposo eterno El flechazo como te puedes imaginar Fue instantáneo Nos fundimos en un apasionado beso Que desembocó en una noche de lujuria y frenesí Como jamás había experimentado en mi vida Le susurré mi deseo de pasar el resto de mi vida con ella Y pedí a Dios que no me separase jamás Ella me dijo ¿Lo dices en serio? Yo le grité que haría lo que fuera Por no separarme de ella Entonces me dedicó la mejor de sus sonrisas Y comenzó a besarme de nuevo Dios, que sumamente carnosos eran aquellos labios Me besó por el rostro bajando poco a poco hasta el cuello Sea tu voluntad, amor mío Después de aquella frase sentí un dolor fuerte y agudo Que cuestión de segundos se convirtió en el placer más extraordinario Que un hombre haya sentido nunca por su amada Pude percibir como ella penetraba en mi interior Recorriendo todo mi cuerpo y alma Abrazándolo de puro amor Creo que perdió el sentido durante unos segundos Pero al volver en mí y verla y a mi lado Me sentí dichoso Y supe que nunca más Pasearía solo por las tinieblas Del viejo cementerio de la ciudad Desde aquella noche hemos permanecido juntos Y así estaremos para toda la eternidad Por tu cara parece que no te ha gustado la historia Que poco corazón tenéis los humanos de hoy en día Mírala Ahí viene Es preciosa No hombre No te pongas a llorar Tampoco es para tanto En unos segundos todo habrá pasado Sangre fresca Sentir el pálpito sanguíneo en mis labios No te asustes por los colmillos Relájate Tu primero Mi amor verdadero Gracias mi señor Disfruta Mi amor No te asustes por los colmillos 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 No te asustes por los colmillos